Andalucía, relativa a previsiones para la temporada turística 2014. En Andalucía la formula su portavoz, señor Castro Román. Gracias, señor presidente. Señora presidenta de la Junta de Andalucía, le hablamos efectivamente de un sector trascendente para nuestra tierra como es el turismo, un sector que representa el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, que emplea a más de 300.000 personas, trabajadores y trabajadoras, y que, además, tiene un importantísimo efecto de arrastre sobre otros sectores, como puede ser el comercio, lo que acentúa más, si cabe, su potencialidad e importancia. Le voy a ser franco. Cuando Izquierda Unida asume las competencias, lo hace siendo consciente de dos cuestiones que condicionan y de qué manera dicha gestión. La primera es que había un sector empresarial –y no empresarial, por cierto–, receloso de que una fuerza política como Izquierda Unida gestionara una consejería de este calado. Sobre esta cuestión, ni que decir tiene que el consejero de Turismo, su Gobierno, ha superado con crece todas esas expectativas, generando una dinámica con todo el sector francamente positiva. La segunda es que Izquierda Unida es una convencida de la importancia vital de la industria turística en Andalucía, al igual que todo su Gobierno, y ha chocado con otra realidad. La realidad de que esta importancia, de que esta actuación se hace pese a los ataques, pese a los recortes del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno del señor Rajoy, que han sido y son el primer obstáculo para la consejería fundamentalmente en dos niveles. El primero son las políticas de falsa austeridad, materializadas en la ley de estabilidad presupuestaria y traducidas en unos presupuestos generales del Estado, con recortes en las transferencias finalistas o en los fondos de compensación interterritorial. Y, en segundo lugar, por otro lado, no menos importante, las políticas del Gobierno central no han hecho otra cosa que mermar la capacidad adquisitiva, las rentas disponibles de las familias. La subida del IVA puede ser un ejemplo muy claro. Y esto es fácil, a menos renta, menos gasto, a más impuestos indirectos, menos consumo. Así, del 2011 al 2014, el presupuesto de la consejería ha ido de los 166,8 millones de euros a los 146,5. Por lo tanto, no quedaba otra cosa que hacer más con menos. Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le consta que la máxima de la consejería ha sido la racionalización y la priorización. Aquí, teniendo en cuenta las necesidades del sector turístico, la necesidad de hacer más con menos, nos gustaría recordarle la eliminación de hasta 33 altos cargos de la empresa de turismo andaluz, dejando solamente uno, el director general, y volviendo todas las externalizaciones que se hacían por parte de esa empresa a la misma. Creemos que ese es el camino, señora presidenta, para todo el sector público, los funcionarios, los empleados públicos de la Junta de Andalucía nos lo dicen. Es posible, es necesario, hay que seguir avanzando. La labor de priorización y racionalización, junto con ese diálogo permanente con el sector y demás agentes públicos, han sido las señas de identidad de esta consejería. No voy a hacer yo el relato de los datos, medidas que se han ido tomando, pero sí quiero señalar un elemento que nos parece trascendental, que da buena cuenta del modelo que su consejero ha implantado. Y es el cuarto pacto andaluz del turismo, que rompe por una parte con los anteriores, estábamos en otra situación socioeconómica, en esa línea de diálogo permanente con el sector, con los demás agentes públicos, y que impulsa al propio sector con la participación de todos. Ese fruto de esta gestión, creemos, es lo que ha experimentado Andalucía, ese fuerte impulso en 2013 con 22,4 millones de turistas, lo que supone un 4% más, y la mejor cifra desde 2008, con más de 43 millones de pernoctaciones y 16.400 millones en ingresos para nuestras tierras. Con esto, Registro Andalucía está liderando la evolución del país, superando en más de lo doble el aumento de pernoctaciones del total de España y situándonos entre los 20 primeros destinos mundiales aquí en nuestra tierra. Es decir, con menos, más, frente a las políticas de Rajoy y del Partido Popular, que están asfixiando al sector medidas combativas que mejoran en estos duros años de crisis los datos del turismo andaluz. Esto no es baladí. Creemos que es una muy buena gestión, pero no todos son luces, señora consejera, a pesar de que esté hablando de una consejería ostentada por Izquierda Unida. No son todos luces, y aquí pongo el foco de mi intervención, en el empleo. Ojo a los datos. Durante el pasado ejercicio, la población ocupada en actividades características de la industria turística ascendió en Andalucía de media anual un 2,4% con respecto al año anterior y representa el 13% de los 2,54 millones ocupados en el conjunto de la comunidad. Sin embargo, y lo que no se entiende, es que una de las variables que descendió y de forma incomprensible es la referida al empleo hotelero, que descendió durante el año anterior un 2,5%. Señor Castro, le ruego vaya concluyendo. Termino inmediatamente. Y también, a pesar de la evolución del primer cuatrimestre, muy positiva en la planta hotelera, seguimos viendo cómo se reduce el empleo. El empleo es la única variable, señora presidenta, que no crece, lo que lleva a plantear la reflexión de que a más turistas es necesario más empleados, pues sería contraproducente rebajar la calidad de la atención al cliente. Para Izquierda Unida, el principal objetivo para el 2014 debe ser romper esa tendencia en la cuestión referida al empleo, implementando medidas para que desde la consejería se incentive la creación de empleo hotelero, para que la satisfacción sobre los datos turísticos pueda ser completa desde la izquierda. Por tanto, señora presidenta, le pedimos que nos relate hoy las previsiones para la nueva temporada turística y cuáles son los planes de la Junta para combatir estos desajustes en la variable del empleo. Pues la reforma laboral no puede, además de cargarse todos los derechos laborales, afectar al principal motor económico de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señor Castro. Señora presidenta de la Junta de Andalucía.